La producción estuvo trabajando en el día de ayer en una línea del tiempo, una cronología de lo que ha sido el caso Marcet, porque claro, ya van más de dos años. Necesaria línea del tiempo para entender bien y tenerlo bien gráfico. Creo que les va a servir a ustedes y seguro que nos sirvió a nosotros para también ir entendiendo estos episodios que vamos conociendo, pero que se dieron en momentos anteriores, en qué momento del proceso se van incrustando. Un posible inicio es el 14 de septiembre de 2021, cuando Marcet es detenido. Esa es una posible forma de comenzar esta historia, aunque había discusión ayer en la producción sobre si empezarla ahí o empezarla antes, Leo. Sí, yo tenía otra posición, que bueno, llegué tarde al debate y los tiempos de confeccionar estas cosas en televisión llevan mucho esfuerzo y mucho tiempo. Me parecía que un dato importante que es previo es que un año antes, o 11 meses antes, en octubre de 2020, la jueza Chamsarian cerró las investigaciones judiciales que empezaban sobre Marcet, que incluían una de un homicidio, lo cual, si hubiera tenido esas causas, y aparte hoy sabemos, recuerdo un informe periodístico de los colegas de la diaria, muy bueno en ese sentido, de que la manera en que fueron cerradas, dejan dudas, digamos, ¿no? Es decir, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial hubo muchos momentos en que se perdieron cosas, no se logró tomar la declaración a alguna gente importante, en fin, todo deriva en que se cierre la causa y al cerrarse la causa queda habilitado a tener un pasaporte uruguayo, porque si esas causas hubieran seguido abiertas, no hubiera ocurrido nada de todo lo que viene después. Por eso me parecía que eso que ocurrió un año antes de que cayera detenido en los Emiratos Árabes podía ser un inicio también de la cronología como un antecedente que juega un rol importante, ¿no? Bien. Bueno, la cuestión es que ahora estamos en el 14 de septiembre de 2021, ahí Sebastián Marcet presenta un pasaporte falso paraguayo y queda detenido en el aeropuerto de Dubái, dice haber llegado tarde a su vuelo a Turquía y busca una alternativa hacia Atenas, pero el documento no pasa a la inspección por la mala calidad de la hoja de datos y allí termina siendo detenido. Bueno, si vamos a una semana, perdón, un mes y una semana después, el 20 de octubre del año 2021, se da el primer contacto de Marcet con el consulado, allí él cuenta vía telefónica al consulado uruguayo que se encuentra bien, que las condiciones de reclusión son dignas y adecuadas, en ese momento está preso en Dubái. Su abogado uruguayo, Alejandro Balbi, le pide al consulado que expida una carta donde se asegure que Marcet podría tramitar un pasaporte uruguayo y dos días después, la policía científica emite un documento que asegura que Marcet no tiene causas abiertas en nuestro país. Sí, es lo que le decía, justamente. Interrumpo un poco para dar un detalle que vamos a conocer mucho después, lo vamos a conocer en diciembre del año pasado, cuando se empiezan a conocer detalles la investigación administrativa que se define, y es que entre que Marcet es detenido y ese contacto de parte de Marcet con el consulado, ya había habido intercambios entre funcionarios de Cancillería en los cuales se refería a Marcet como un narco. Digo, porque después vamos a decir que nadie sabía quién era Marcet. Bueno, hay en septiembre, el 21 de septiembre, comunicaciones entre funcionarios de Cancillería, si no me equivoco, a raíz de alguna consulta que había hecho ya Maciel, el primer contacto entre Maciel y H por este tema, en los cuales se refiere a Marcet como un narco. Nos vamos ahora al 28 de octubre del año 2021, cuando la consul Fiorella Prado le toma a Marcet las huellas dactilares para confirmar su identidad e inicia de esta manera el trámite formal. Esto lo hace en la cárcel, en los Emiratos Árabes. Al día siguiente, el Departamento de Documentación de Viaje confirma que Marcet puede iniciar el trámite, pero no puede asegurar la impresión del pasaporte. Desde esa repartición alertan que pende sobre el narcotraficante una averiguación de paradero que podría suspender el trámite, aunque la decisión final es de la Policía Científica y, por lo tanto, del Ministerio del Interior. Ahora saltamos al 31 de octubre del año 2021, cuando la Embajada Uruguaya en Emiratos Árabes redacta una carta en inglés en la que señala que Marcet puede acceder al pasaporte, aunque la decisión final de su expedición quedará en manos del Ministerio del Interior dado los antecedentes de Marcet. La defensa utiliza esa misiva ante la justicia emiratí para argumentar que Marcet no tenía necesidad de usar un pasaporte paraguayo falso, ya que podía tramitar uno de forma legal como quedaba acreditado por la sección consular uruguaya. Claro, esa discusión es importante porque en algún momento se maneja, bueno, es el pasaporte lo que ayuda a Marcet a ser liberado, eso es algo que, por ejemplo, el propio Heber ha dicho, no, no fue el pasaporte que ayudó a Marcet a salir. Lo que sí es verdad es que la defensa de Marcet utiliza, como decía Ana, esa carta para decir Marcet está en condiciones de recibir un pasaporte, de hecho lo está tramitando, por lo tanto, no tenía necesidad de tener un pasaporte falso. Él dice que alguien le dio el pasaporte falso. No, pero sí tenía necesidad porque tenía causas abiertas cuando lo sacó. Bueno, ahí está. Por eso es que yo insisto con ese comienzo. Cuando él saca el pasaporte paraguayo falso, ahí no podía tener el uruguayo. Ahí no podía tener el uruguayo. Claro, después en un momento le cierran las causas y ahí sí, bueno, se le habilita. Se le habilita. Es verdad que estuvo un año en el que ya le habían cerrado las causas y podría haber iniciado el trámite. Lo que pasa es que el pasaporte paraguayo falso le funcionaba. Él viajó por muchas, pasó por muchas aduanas. Recién cayó ahí, pero yo lo había usado antes. Lo había usado varias veces antes, en distintos países. No era que una vez lo había usado. Lo había usado unas cuantas veces. Sí, de hecho, nosotros comentábamos que él llega tarde cuando queda detenido en Dubái. Lo que se ha manejado es que hubo cierto problema con los funcionarios en ese momento en el aeropuerto, lo cual hizo que le miraran con más atención los documentos porque había generado un problema. Capaz que si hubiese llegado de buenos modos, como había pasado por otros aeropuertos, no hubiese tenido ese problema. Exactamente. Bueno, vamos a una fecha clave, que estamos cumpliendo años, además, 3 de noviembre de 2021, que es cuando Maciel advierte a H sobre que teníamos un narco muy peligroso y pesado preso en Dubái. El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, mantiene ese diálogo ya tan conocido por WhatsApp con H. Dice, hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por un documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. Le consultó y agregó que si lo liberaran sería terrible. Hola, dale, te averiguo eso. Le responde H. Y allí tiene lugar esa conversación que después generó tanto para hablar. Bueno, y dos semanas después, el 17 de noviembre de 2021, la vicecanciller, Carolina H, asegura que el mensaje fue para pedirle una audiencia por temas de cancillería. Estamos hablando de Balbi, ¿no? De cuando Balbi habla con H, sin entrar en especificaciones. El abogado pidió ese día al Ministerio de Relaciones Exteriores iniciar el trámite de forma urgente, según reportó la sección consular desde Audavi. A la semana tuvo lugar la reunión entre H y Balbi y H se refirió a esta reunión al declarar esta semana en la Fiscalía. Él me pide una reunión por vía WhatsApp y le voy a dar este de acá. ¿Eso le vamos a pedir si tenía guardado ese WhatsApp? ¿Cómo no? Dice, Carolina, ¿cómo estás? 17 de noviembre. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué día me podés recibir por un tema de ahí? No son más de 10 minutos y estoy cerca. Lo recibo en mi despacho, en la cancillería. Él se anuncia, sube, lo recibo, entra, los saludos, hola como está, protocolar, y después me hace una consulta concreta, que es si le podía averiguar cuándo salía la vanija diplomática para mi la tosada. Hiciendo una consulta tan clara, ¿por qué no se le hizo por WhatsApp? Pero eso yo desconozco. Desconozco. Yo lo que sé es que las cosas pasaron así. A ver. Le puede preguntar al doctor Valdez. El lunes. Le pregunta al doctor Valdez el lunes. Yo lo que sé es que pasaron así. Es más, también digo, ¿por qué no lo preguntó abajo? También. ¿Por qué no lo preguntó, que se le hubiesen dado la misma información que le di yo? No, yo es cierto que yo era una persona, como uno dice, sí, la jerarquía, la subsecretaria, yo era una persona muy accesible, hasta como subsecretaria era muy accesible, eso lo pueden decir las personas que trabajaban conmigo, era de... Siempre que... Era un despacho de puertas abiertas. No suena del todo clara esta explicación que da Carolina H. respecto a su encuentro con Valdez. En la conversación se dio en términos similares a cómo ocurrió en la entrevista que le hicimos justamente a Carolina H. aquí, a propósito de, bueno, qué pasó en esa reunión. De hecho, una parte que no aparece allí, H. explica que cuando le pide el dato de la valija diplomática, ella lo llama para averiguarlo, y ahí se pasan, no sé, un par de minutos por lo menos, mientras le dan la respuesta de en qué estaba la valija diplomática, y Machado le dice, bueno, ¿y ahí de qué hablaron? O sea, no se le... Y eso es... H. sigue insistiendo, así como lo dijo en la interpelación, le dijo acá, que no se le dio en ningún momento detalle de por qué se quería la valija diplomática, que no se menciona a Marcet. Lo que es cierto, o parece ser cierto, es que eso no tuvo influencia ni en la expedición del pasaporte y tampoco en la utilización de la valija diplomática, porque además hasta había habido un error de fechas por parte de Balbi. Vamos adelante en la línea de tiempo, nos vamos al 25 de noviembre del año 2021, cuando se imprime el pasaporte. Como la valija diplomática ya había partido, el abogado Balbi consulta por otra alternativa. Su hermano Carlos Balbi es autorizado a tramitar la vía excepcional para levantarlo él mismo, dado la urgencia expresada, levantar el pasaporte. Para ello, solo debía conseguir la firma de Marcet como autorización. Cinco días más tarde, el consulado recaba la firma de Marcet otra vez desde la prisión. Carlos Balbi lo levanta y un familiar de Marcet que había viajado a Uruguay queda encargado de trasladarlo a los Emiratos Árabes. Y ya nos vamos para finales de año, la fecha 28 de diciembre de 2021, cuando la justicia de Emiratos Árabes absuelve a Marcet. El narco es declarado inocente en la causa del pasaporte falso y a partir de allí empiezan a correr 30 días para la emisión del certificado por parte de la Corte Emiratí. Esa acreditación va a ser la que habilite a la liberación del recluso, algo que se va a terminar concretando en los últimos días de enero de 2022. Empezamos a tramitar ahora entonces el 2022, que es cuando Paraguay emite la orden de captura internacional y de alguna forma cambia el estatus de Marcet, por ejemplo, para tramitar el pasaporte. El último contacto del abogado Emiratí de Marcet con la Cancillería uruguaya había sido el 15 de febrero. El defensor relata a la embajada que el ciudadano uruguayo tiene intención de quedarse en Dubái y que tramitará para ello la visa de residencia. En los pocos días, Interpol Paraguay emite la orden de captura internacional y una alerta roja por el narcotraficante uruguayo. Ahí nos vamos entonces al 22 de agosto de 2022. Otra de las fechas clave en todo esto es la interpelación a Heber y a Agustillo en el Parlamento. Después de que se supiera que el gobierno había otorgado un pasaporte a Sebastián Marcet mientras estaba preso en Emiratos Árabes Unidos y varios países, entre ellos Uruguay, colaboraban en una investigación encabezada por Paraguay sobre sus actividades de narcotráfico, Francisco Bustillo, Carolina Hache, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel fueron interpelados por el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Las autoridades del Ministerio del Interior y la Cancillería habían tenido reuniones en las que coordinaron la estrategia en la interpelación, las que les contábamos hace un rato nada más. En esos encuentros los jerarcas se enteraron de que Maciel y Hache habían mantenido contactos por WhatsApp tras la detención de Marcet, pero definieron que eso no lo harían público. El día de la interpelación también comenzó la investigación administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores por este tema. Vamos a escuchar ahora un fragmento de las explicaciones que dieron en el Parlamento los cuatro jerarcas, Heber, Bustillo, Maciel y Hache. Una cosa es el señor Macet con requisitoria internacional el 3 de marzo y el señor Macet, antes porque lo explicó muy bien el doctor Maciel, se le habían cerrado las causas abiertas. Y el solo hecho que estuviera preso en el decreto anterior, del año 93, no le dábamos el pasaporte. Pero con el decreto 129 barra 2014 le dimos el pasaporte porque era lo que legalmente estaba vigente. Sin excusas, señora Presidente. Es lo que dice la ley. Era un trámite administrativo. Hasta el día 3 de marzo, insisto, era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Macet. El día 21 de septiembre del año 21, la Dirección de Drogas solicita a la Subsecretaría, directamente a mí, que se curse informalmente a la Cancillería la consulta de cómo el ciudadano Macet ingresó a Emiratos Árabes. La respuesta de la Cancillería fue con un pasaporte paraguayo presuntamente apócrifo. El 3 de noviembre del 21, nuevamente la Dirección de Drogas solicita hacer consulta informalmente a la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores si el señor Macet continuaba detenido. Como bien decía el Subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Macet, a lo cual yo a través de mi secretaría le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. Así que nada más que eso. Bien, y esa interpelación iba a ser un punto de quiebre en esta historia porque se empezaba a ver ir otro capítulo que tenía que ver con si se dijo o no se dijo la verdad en la interpelación en la medida que se conocieron a partir de la insistencia del Frente Amplio en ver cómo habían sido esas comunicaciones entre Maciel y H. aparecen en los chats y empieza la historia de si se había dicho la verdad o no se había dicho la verdad en la interpelación, más allá de que también aparece una investigación administrativa, se encuentra, como yo decía, que había habido comunicaciones anteriores entre otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que aludían a Marcet como un narcotraficante. Pero bueno, esa segunda parte de la historia la vamos a comentar en el próximo bloque. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a volver a lo que empezamos en el primer bloque, esa cronología de lo que ha sido el caso Marcet desde que fue detenido hasta el día de hoy las derivaciones políticas y judiciales que está teniendo. Cuando nos habíamos quedado en la interpelación, que era un punto de quiebre, se había hecho la interpelación a Cancillería y el Ministerio del Interior encabezada por el senador del Frente Amplio Mario Vergara y cuando termina, o mejor dicho, la tesis que lleva el gobierno a esa interpelación es que la entrega del pasaporte fue ajustada a derecho, que había un decreto del año 2014 que habilitaba la entrega del pasaporte a Marcet en las condiciones que se había hecho y de hecho también se comunicó allí que iba a haber una modificación de ese decreto para evitar que situaciones así se pudieran dar, pero también se aludió allí a comunicaciones que había habido entre los dos de cada uno de los ministerios, Carolina H. y Guillermo Maciel, sin entrar en detalles y también se había dicho que hasta noviembre del año anterior nadie sabía quién era Sebastián Marcet, algo que llamó la atención en la oposición y generó un pedido de informes por parte del Frente Amplio. Desde la interpelación es que vamos a retomar ahora esta línea de tiempo. Y nos vamos al 1 de septiembre del año 2022, un poco más de un año para atrás, cuando la Fiscalía decide investigar cómo se otorgó el pasaporte. La decisión la tomó el fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, luego de analizar justamente las respuestas que habían dado los ministros del Interior y el Canciller en la interpelación. Y nos vamos ahora unos días después, 6 de septiembre del año 2022, cuando ingresa el pedido de acceso a la información por parte del Frente Amplio luego de la interpelación. Como decíamos, el FA hizo un pedido de acceso a la información pública a Cancillería para conocer el expediente completo y el testimonio de las comunicaciones mantenidas entre los dos subsecretarios, algo que fue denegado a principios del mes de octubre. Y frente a esa negativa, la oposición recurre a la justicia, y es la justicia la que obliga al gobierno a entregar una copia de todo incluido, los mensajes entre los subsecretarios H y Maciel. Y ahí entonces empieza, según el relato de H en la audiencia de esta semana, la presión para que, por un lado, entregue los mensajes, o sea, la definición de la justicia, algo a lo que ella señala estaba dispuesta a hacer, pero, por otro lado, la presión de parte del Canciller Francisco Bustillo de que no lo haga. Y es en ese contexto en el que ella decide, entonces, grabar las conversaciones y aparece el 14 de noviembre esa charla grabada entre H y Bustillo. Ese día ocurre esta comunicación entre ambos, que ella terminó entregando a la Fiscalía el miércoles. En un primer audio de la conversación, el Canciller le dice que no entregue los chats y que va a hablar con el director de jurídica, Carlos Mata, y con la investigadora para que no sea muy incisiva con las preguntas de la investigación administrativa que estaba en curso. Y en un segundo audio, Bustillo le sugiere, H, que pierda el celular. Y en un tercer audio de estos tres que puso a disposición de la justicia, se habla de las eventuales responsabilidades que se entendían desde Cancillería que tenía el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en este asunto. Vamos a escucharlo. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando este escenario que... La verdad es que no conozco, honestamente no conozco, pero... Yo qué sé, en diciembre, enero, se le perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, y usted está todo paso a paso. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Ah. Tiene los mismos WhatsApp, sí, claro. Claro. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro. Pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa. Mandando un transcezante a vos, no zafa. No, pero el tema es que... Porque la responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Gracias, señor. Y ahí el tiempo se empieza a volver frenético porque estaba corriendo el plazo justamente para que ella, o mejor dicho, Cancillería, porque quien está señalado por la justicia es Cancillería, no es ella estrictamente, entregue las comunicaciones. Entonces, como decía Paula, H recurre el 18 de noviembre a la escribana para que elaborara el acta de existencia y el contenido de esos chats. El 22 de noviembre recibe una nota de asuntos jurídicos en la que le pedían información concreta sobre las comunicaciones que mantuvo con Maciel y que eran reclamadas por el juzgado. Tenía 48 horas para cumplir con ese pedido. Al día siguiente le escribe a Bustillo, esto lo hace, lo deja, digamos, de manera oficial, como constancia. Dice, tal como expresé oportunamente en la investigación administrativa, si el señor ministro entiende que dicha información debe ser aportada a la justicia y requiere copia de ella tales efectos, esta le será entregada a usted de inmediato como corresponde. Dice el documento que firmó H y que fue dado a conocer por el Semanario Búsqueda esta semana. Al día siguiente Bustillo le responde, ese era el día además en el que se vencía el plazo que había establecido jurídica para que se entregara esa información, y Bustillo responde que era H la que debía aportar los elementos que entienda para conformar la respuesta solicitada por la justicia, decía la nota, y agregaba que no le correspondía por tal al señor ministro instruir a la señora subsecretaria sobre el proceder que corresponda. Entonces Bustillo le dice, por lo menos por escrito, hacé lo que entiendas. Antes había ocurrido esta conversación, a propósito de que evitara dar a conocer esas conversaciones. Entonces ese mismo día H entrega el material en un sobre cerrado, de carácter reservado, conteniendo el testimonio de las conversaciones. Eso lo entrega en Cancillería y Cancillería es la que entrega al juzgado la documentación, también el 24 de noviembre, lo que señala la nota de búsqueda, lo que dice además H en la audiencia, es que cuando se entrega ese material que a ella había entregado en Cancillería, cuando eso va a la justicia, ya no estaban los chats que había tenido entre Maciel y ella. Así llegamos al 25 de noviembre, que es la otra fecha clave. Sí, el 25 de noviembre del año 2022 ocurre ya a esta altura famosa reunión convocada por Roberto Lafluf en presidencia. Según dijo H ante el fiscal Alejandro Machado, ese día el asesor del presidente Lafluf la convocó a una reunión en la Torre Ejecutiva junto a Maciel y en ella le pidió que borraran los chats. Ambos accedieron. Según la versión de H, a continuación le solicitaron que se consiguieran otro escribano y que hicieran un protocolo nuevo en el que se protocolizaran los teléfonos sin esos mensajes. Ella se negó ya que entendió que le estaban pidiendo un delito, que cometiera un delito. Al día siguiente, según el relato de la ex vicecanciller, Lafluf la volvió a llamar y le dijo que entregara todo tal como estaba. Entonces le pidió que volviera a presentar el protocolo con los chats, ya que el primero no estaba porque le dijo él lo había destruido antes de presentarlo. Sí, para dar, o sea, como por lo menos cuenta búsqueda que fue eso. En la reunión ambos borran los chats, tanto Maciel como H y aparentemente lo que se sugiere la nota es que se van con el plan o por lo menos con el pedido de que eso vuelva a ser protocolizado y se entregue una versión escrita con una escribana, en definitiva falsificada, porque esa no era la realidad de las comunicaciones, como que ese intercambio no se había dado, por lo menos no en esos términos como estaban dichos. De hecho, lo que dice H en la audiencia es, Maciel me envía desde otro teléfono de celular, ella dice, creo que es el de la hija, no estaba segura, esa comunicación donde WhatsApp asegura que no guarda las conversaciones, un mensaje de, si nosotros borramos esto, no se puede recuperar en otro lado. Pero como ella había protocolizado su teléfono, ella sabía que los tenía... Por eso los borró, ella tenía guardado ese informe, tenía un back. Claro, ahí vuelve a llamar a la Fluff, le dice que no está dispuesta a hacerlo, y según su relato, esto sí, según su relato, la Fluff le dice, tengo que hablar con el presidente de la república, y después vuelve a llamarla para decirle, entrega todo de nuevo, y dice, pero yo ya lo entregué, bueno, pero lo destruí, eso según el relato de H. Es decir, entrega todo de nuevo completo como era la verdad, ¿no? Porque ahí es que, bueno, es que si todo eso ocurrió así, que ya no sabemos, ahí es que algunos defienden al presidente, porque cuando la Fluff consulta al presidente, que entregue todo como era. Exacto. Bien, así llegamos a otro mojón importante en esta línea de tiempo, que es la renuncia de H a la Cancillería, que se da el 19 de diciembre de 2022. Este chat entre H y Maciel, que había sido entregado al Frente Amplio, en el pedido de acceso a la información, se hace finalmente público. Ese mensaje en el que Maciel definía a Marcet como un narco muy peligroso y pesado, era de noviembre de 2021, antes de que el canciller Francisco Bustillo dijera en agosto de 2022, que nadie sabía en noviembre quién era Marcet. H dijo entonces que estaba absolutamente probado, que no había tenido nada que ver con un trámite en el que no tenía competencia y también H agregó que hubo una intención de encapsular todo en ella, toda la responsabilidad de la concesión del pasaporte. Le presentó su renuncia a la Cancillería, como dijimos el 19 de diciembre, y días después al sector Ciudadanos del Partido Colorado. Claro, eso fue un episodio curioso y lo comentamos en su momento tal como se dio. Desde el gobierno se asumió, al conocer esos chats, claro, no sabíamos todos los intentos que había habido para que eso no saliera de luz. Pero bueno, una vez que se dieron a conocer, la tesis fue no se mintió en el Parlamento y se respaldó a todos, se respaldó a H, se respaldó a Maciel, se respaldó a Bustillo, que había dicho que nadie sabía quién era Marcet, se respaldó a Heber y el gobierno seguía. Pero en Ciudadanos, que además tenían una historia ya compleja con Carolina H, se entendió que H no había sido honesta en el Parlamento, que no había dicho toda la verdad que tenía y se le retira el respaldo y H en realidad termina renunciando en una reunión... Antes de que... Sí, se le habían soltado la mano. Exactamente, no quedó con el apoyo de su sector y termina renunciando. Ahí también hay una discusión a propósito de cuánto dijo H o no. En Ciudadanos están, ayer hablábamos con Esquipani, digamos sorprendidos por la situación porque dicen, bueno, nunca se nos habló de estas comunicaciones. Por otro lado, también se... Lo manejaba subía. Lo dijo subía, recién. Lo manejaba subía. Que algo a propósito de que hubo presiones para que esas comunicaciones no fueran entregadas existió, se trasladó por parte de H. Bueno, esa es una discusión ya interna del Partido Colorado. Lo cierto es que después de esa renuncia en diciembre de 2022, H se llamó a silencio hasta el 5 de junio de 2023, cuando dio una entrevista aquí en Desayunos Informales, ustedes la recordarán, dio mucho que hablar esa aparición pública de H. ahí en esa entrevista dijo que se arrepentía de no haber hablado sobre el chat con Maciel, aunque dejó en claro que todo el resto tenía conocimiento de esa conversación al momento de la interpelación y negó haber mentido en el Parlamento, explicó que la interpelación era el ministro y que nadie le preguntó específicamente sobre la conversación con Maciel. Al momento de la interpelación todos teníamos la información de los chats. Reitero, H, vamos a repasar parte de esa entrevista. Omití parte de ese contenido de los WhatsApp, pero después soy yo la que los entrego a la Junta. ¿Te arrepentís de haber omitido esta información? Puede ser, sí, puede ser que al día de hoy, sí, puede ser que sí, me arrepiento, sí. La verdad que me miro y no me gusta lo que veo, sí que estaba incómoda, estaba incómoda por eso, porque yo no iba a hablar de eso, entonces en ese momento quizás me expresé mal. ¿Y porque sabías que todos los demás tenían esa información que era delicada y que no la estaban diciendo? Todos la teníamos la información, todos la teníamos la información. Ahora es grave igual lo que vos estás aceptando ahora, aceptando en el sentido de, estás diciendo, ¿no? Sí. Que todos los ministros mintieron en el Senado. O sea, es grave. Todos tenían conocimiento de esos chats, todos. Pero se preparó la interpelación, sí, y se decidió llevar una línea que faltaba la verdad, se sabía quién era Marcet. Eso tendrías que preguntárselo a los ministros. Bueno, esa fue la entrevista que después tuvo derivaciones judiciales, ¿no? Porque las declaraciones que dio Carolina H. acá en desayunos, también derivaron todas las investigaciones que empezaron a partir de ese momento. Nos vamos al 27 de julio del año 2023, cuando el fiscal suspende las audiencias por recurso de Díaz. El fiscal de delitos económicos, Alejandro Machado, suspendió todas las declaraciones previstas a partir del 1 de agosto con relación al caso del pasaporte de Marcet. Esto se debió a que el abogado de la ex vicecanciller, Jorge Díaz, presentó un escrito en el que pormenorizó cómo se dieron los hechos. Y antes de esto, Machado previó darle tiempo a las defensas de los involucrados para que analizaran el documento. El 30 de octubre, hace muy poquito, comenzaron las audiencias. En el caso Marcet declararon el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, el ministro Luis Alberto Heber, y la ex vicecanciller Carolina H. Hoy va a declarar el ahora ex canciller Francisco Bustillo y el lunes será el turno del abogado defensor de Marcet, el abogado Alejandro Balbi. Bueno, y así llegamos al miércoles pasado, el 1 de noviembre, cuando H declara en fiscalía y posteriormente Bustillo renuncia. Bustillo presenta su renuncia a Cancillería luego de que se conociera que le sugirió a H que perdiera su teléfono celular para no entregar los chats con Maciel. Y además también de hacerle esa sugerencia, Bustillo buscó incidir en la investigación administrativa interna de la Cancillería para intentar que las conversaciones por WhatsApp no fueran solicitadas. Y por acá cortamos la línea del tiempo, no porque haya terminado esta historia, sino porque no sabemos leer el futuro, ¿no? Porque está claro que esta línea del tiempo va a ser más larga. Hoy es un día clave, por ejemplo, ¿no? Es la declaración del ex canciller Francisco Bustillo. Exacto. Y tenemos mañana al presidente y tenemos al lunes a Balbi. Exactamente. Ese es otro mojón impresionante también. Sí, porque yo insisto que, bueno, no queda claro todavía la reunión de Balbi con H. De lo que se ha escuchado hasta ahora. Fue un punto donde claramente al escuchar la audiencia no conformaban las explicaciones o por lo menos le quedaban dudas al fiscal Machado, por lo menos es lo que uno puede interpretar por todas las veces que... Pero le pregunta, pero no le dijo el motivo, no le dijo el motivo una vez que estuvieron ahí, no... Sí. Recordemos que por este caso... Por otra parte insiste en una valija diplomática que va a Dubái. ¿Cuántos asuntos tiene Uruguay sobre la mesa en Dubái que tengan una valija diplomática que vaya para ahí? ¿Hay muchos? Porque se insiste que no se sabía exactamente por qué era. Me queda esa duda a mí. ¿Cuántos asuntos hay sobre la mesa tiene la Cancillería en una valija diplomática que va a Dubái? Seguro que 500 no son. Sí, sí, eso es lo difícil de entender de esa escena, digamos, donde, bueno, en esa conversación que no se haya inquirido nada sobre por qué era el motivo, más allá del dato concreto de cuándo salía la valija diplomática. Ahí, sí, lo que da la impresión, si uno mira la cronología, es que en ese momento ya estaba emitiéndose el pasaporte, digamos, faltarían cosas para armar otro tipo de hipótesis. Lo que también es verdad es que Dubái no es con la única persona con la que se reúne todo este proceso, digamos, se ha dicho hasta el Casancio, se movió muchísimo a distintos niveles para conseguir las cosas que estaba buscando para su defendido. De hecho, y eso lo escuchaba en la audiencia en la que compareció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuenta cómo saca al 2 de identificación civil, la coste, que lo hace justamente en la reunión en la casona del Prado. Ellos habían tenido reuniones de coordinación en la interna del Ministerio del Interior preparando la interpelación, y unos días antes de la interpelación lo hacen en conjunto con Cancillería. En esas reuniones previas entre el Ministerio, solo con el Ministerio del Interior, se había preguntado a ver si alguien había reunido con Balbi, o digamos, cómo se había manejado el tema del pasaporte de Marcetti, no se lo había puesto en conocimiento de que el 2 de identificación civil había tenido un encuentro con el abogado Alejandro Balbi. En la casona del Prado, cuando se da el encuentro entre todos, la costa reconoce que había tenido ese encuentro, lo sorprende a Heber, Heber lo cuenta allí ante el fiscal Machado, lo llama aparte, le pregunta por qué no se lo había dicho, dice que no le había parecido importante, ahí termina cesándolo en el cargo, creo que se llega a disponer una investigación sobre el caso, y también hay otro funcionario que en un determinado momento recibe a Balbi en un mostrador, le muestran la foto de cómo iba el trámite y también se lo sumarió, creo que se lo suspendió 15 días en el cargo por indicación de jurídica, o sea, dos funcionarios que tuvieron algún tipo de contacto con Balbi en ese proceso.